Buenos días chicas, bueno pues son las 10 de la mañana y hoy FM Cantero ha salido a llevar mi coche al taller que tenía revisión menos mal porque ya ayer le cambiamos la batería, así la revisan a ver si la hemos puesto bien y nada, voy a desayunar y a ver que hago hoy porque no sé si salir a hacer unas compras o quedarme en casa y grabar un vídeo que tengo pendiente pero es que no sé qué me pasa que estoy hiper floja, o sea es que no tengo ganas de nada, así que no sé qué voy a hacer por cierto, esta noche ha sido la mejor noche de hacía muchísimas noches, porque como ayer lluvió pues hoy, bueno ya ayer por la noche había refrescado muchísimo, tanto que estábamos tan agobiados de haber estado todo el día pasando una humedad horrorosa que a pesar de que entraba fresquito o frío por la ventana la dejamos abierta porque necesitábamos sentir el frescor, fresco, no húmedo y caliente bueno pues me he levantado y me dolió un poquito la garganta, pero es que ahora son las 10 de la mañana y todavía entra fresquito buenísimo y es como que maravilla, o sea ahora lo estoy gozando por eso estoy tan floja porque de tanta tensión de calor hay, pues cuando ven en el fresco es como por cierto me han salido un montón de granitos, mira estoy un poquito fea, vale tengo que ir a por plantitas también, que tengo la de esta súper fea la albahaca ahí se ha subido muchísimo y las demás plantas ahí muertas y tengo ganas de ir a Ikea porque hay cositas nuevas sobre todo de organización de escritorio, vale y papelería y yo quiero verlo, así que no sé qué haré mirad los amores de mi vida, como se lavan, bueno como lava a Tyrion porque Tyrion es el que lo tiene como un jaspe, vaya ay que bonitos son mis niños con su juguetito y cuánto amor y ellos que no son hermanos de sangre como si lo fueran Romedo hola amor y mi Romy príncipe y mi niño uy, 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 uy ¡Uy, uy, 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 uy. ¡Precioso mío! ¡Y los amores! ¡Y los amores! Este de llaves comida que los ha dado de papá a comer. O sea que papá os ha dado de comer. ¡Uy, uy, qué estiramiento, perrolo! ¿Quién te ha tapado con todos los juguetes? ¿Quién te ha tapado con todos los juguetes? Precioso Muy precioso Que se come su madre Mira, mira las arrugas más preciosas del mundo Las arruguititas Estas arruguititas Ya no, mira las arrugas más preciosas del mundo Ven, 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 ven Este es mío, huellitas es mío Huellitas Huellitas es mío, huellitas es mío No, 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 no chicas estoy aquí colocando la ropa de FM Cantero y me he encontrado que cuando él ha deshecho la maleta en Estados Unidos habría comprado chicles y mirad que chicles gruy glaze y son winter fresh son como una especie de sabor eucalipto pero muy suave la verdad y bastante refrescante y lo que me ha llamado la atención porque ya le estoy comiendo uno es que la o sea lo que es la goma del chicle es como muy muy suave que no es una goma que digas mmm es un chicle porque al principio sobre todo me ha parecido que iba a dejar de ser chicle y que se iba a convertir como en una especie de gominola que bueno masticas masticas y terminas tragándote ya cuando la he mascado varias veces ha ido cogiendo un poco de consistencia pero al principio era súper súper suave y no se me ha llamado la atención y el sabor era así como una especie de eucalipto mentolado que la verdad bastante agradable un 10 para los chicles de Estados Unidos winter fresh oh yeah bueno chicas pues un día a las una y media del mediodía y FM Cantero todavía no ha llegado ¿vale? porque fue a llevar mi coche al al taller para que la revisión es anual y bueno ya que luego os cuente lo que le ha pasado y después ha tenido que llegarse a la oficina entonces me ha dicho que iba a comer en casa pero con lo que está tardando y con lo amistoso que es con los compañeros al final comen la oficina ya veréis no a mí no creo porque si me ha dicho que iba a venir a comer comer aquí y lo que voy a hacer hoy bueno pensaba hacer unas habas que tengo ahí pero es que son con huevo y no tengo huevo hoy hay que ir a hacer la compra así que a lo mejor ojo iba a hacer también pavotica masala y no tengo nada madre mía madre mía de mi vida bueno chicas pues hoy comemos ensalada contundente he hecho hace un montón que no comamos legumbres así que he puesto las lentejas en frío en ensalada y le he puesto unos trocitos de pavo que tenía ahí en la sartén así como como un poco a la brasa y le he puesto bocas de mar algunas hojas de canónigos que también tenía ahí y y aguacate lo he aderezado como una ensalada normal y bueno pues esto es lo que comemos hoy hemos terminado de comer y alguien está muy mimoso está muy mimoso un calentino y no me deja levantar oh que sueño madre uy 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 mirad como estamos jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ¿Qué es como mi dedo? ¡Uy, qué patinilla, madre! ¡Uy, cuánto amor, perruno tan chiquitillo! Esto es un cuerpo perrune. Morro con tonudi. ¡Uy, qué chico, madre! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué tal de la madre? ¿Qué tal de ti la madre? ¡Uy, madre mía! ¡Mira qué sueñecito, perruno! Patinilla, este amor. Manchita blanquita de su madre. Esta mancha blanca es de su madre y él lo sabe, ¿verdad? Eso no es ni de él, eso es de su mamá. Bueno, chicas, he estado recogiendo en la cocina porque, bueno, quería... ¡Madre mía, qué rabia me da! Siempre que me pongo a grabar, la puerta está abierta. Luego digo, se van a ir todas las cacerolas más feas que nada. Bueno, pues eso, que me he puesto a recoger la cocina y, bueno, he estado un ratito más porque me apetecía... Estoy viendo ahí unos movimientos fuera. Me apetecía limpiar hoy un poquito más en profundidad la de la encimera, la cosa esta para poner los platos, que ya sabéis que al escurrir, bueno, pues se va secando de la huella ese y como que se pone un poco feo, ¿no? Entonces he estado limpiando eso, un poco, limpiando un poco la cocina más en profundidad y estoy haciendo la lista de la compra para esta tarde porque vamos a ir a hacer la compra, obviamente. Y estamos bajo ceros. Y no sé qué me pasa, pero tengo un sueño que me muero. O sea, esta mañana igual he tenido un sueño profundo, profundo, y ahora igual, o sea, yo ahora me metía en la cama y dormí bien a la mona, lo que no está a los escritos, vaya. Qué sueño. Yo creo que es este frescor, como que me ha relajado y ahora tengo un montón de sueños. Bueno, chicas, pues son las 5 y 20. Estaba arriba editando unos vídeos y me he tenido que bajar para abajo porque me he acordado que en mi bolso me quedan chuches del sábado que compré en el centro. Así que voy a comer unas chuches porque hace... no sé, tengo muchas ganas de dulce. No sé qué me pasa. Así que voy a coger las chuches. ¡Oh, mi bolso huele a chuches! ¡Oh, qué huele! Aquí está. Yo no sé, pero soy adicta a las chuches pica-pica. Me encantan. Eso de los deditos pica-pica, las fresitas pica-picas, pero pica-pica de verdad, no pica-pica y de mentira. Pica-pica de verdad. Soy súper fan. Bueno, o sea, yo voy a las tiendas estas y lo que suelo comprarme son cosas pica-picas. Bueno, y estas cosas, que no es pica-pica, pero me gusta mucho la textura. Bueno, chicas, pues vamos a salir a hacer las compras. Tardes de paseos. Y de paseos. Tardes de paseos. Porque tenemos que ir a... Tienda Animal por comida para esta gente. ¿A? A Ikea. A ver el catálogo 2018. Sí. ¿A? Mercadona. ¿Qué lees? ¿Y? ¿Y qué más? Volver a casa. Y volver a casa. Así que vámonos. Igual nos quedamos, pues. Mira, podríamos quedarnos a vivir en Ikea. O eso sería... O en Tienda Animal. O en Mercadona. Casi en Ikea, ¿no? Ahí hay de todo. Sí, porque allí hay comida. Hay muebles chulis. Exactamente. Sí, queda mejor. Venga, vale. Bueno, chicas. Vamos a nuestro primer destino, que es Tienda Animal. Y nos hemos dado cuenta, mientras bajamos al coche, que F.B. Cantero se ha vestido conjunto con Bichito, que lleva un pantalón, y él se ha puesto una camiseta del mismo color, ¿vale? O sea, ¿cómo ha ocurrido? ¿Cómo esta mente masculina ha llegado a la conclusión de que vamos vestidos del mismo color, ¿vale? Ya lo siguiente es hacerme un 21 button. ¿Ya con eso? Es verdad, Karen. No, de eso nada. Un 21 button se sale posando ahí. Sí, sí, sí. Con la camiseta de Star Wars. O podemos, por ejemplo, subir nuestro propio outfit en pareja. Claro. Oye, qué buenas ideas tiene F.B. Cantero últimamente. Sí, sí, sí. Con esta última semana que ha estado haciendo como un poco de vlogging, él por su cuenta, lo hemos, ya lo habéis visto en mi canal, ¿no? Está volviendo como muy, muy influencer, ¿no? No habéis dicho nada, ¿eh? No me ha dicho Bichito que tenga... Sí, me han dicho... No, sí que me han dicho las chicas que muy guay, haber metido ahí tu clip y los míos, que están guay, que tal y que cual. Así que lo que pasa es que tú no has ido a mirar, que es diferente. La verdad es que no se hacía tiempo. Pues entonces, no te metas con mis chicas, ¿no? Con mis chicas no es F.M. Cantero. Primera parada. Tienda Animal. Pienso perruno comprado. Luego os enseñamos en la casa el que hemos comprado, porque es la primera vez que probamos Royal Canin para... Porque había una promoción de Dermacomfort. Y como Romeo con la calor le han salido algunas pupitas de tanto rascarse, pues digo, mira, a lo mejor este le va bien este mes. Y la verdad es que ha salido bastante bien de precio. Sí, normalmente las que se Royal Canin son un paquetito de dos kilos y medio, treinta euros. Y este no ha costado... Son diez kilos. Diez kilos. Cuarenta y cuatro euros y tenía un veinticinco porcento de descuento. Se ha quedado un treinta y tres, así que muy bien. La verdad es que muy bien. Y como son dos perrunos, siempre tenemos el problema de que los paquetes de pienso de razas pequeñas no hay más de tres kilos y medio. Entonces, claro, nosotros tenemos dos perros y comen bastante. Entonces, claro, siempre intentamos comprar paquetes grandes para... Y además, como tenemos el envase hermético, pues nos dura bastante la comida y no tenemos que estar cada dos por tres viniendo a comprar. Y siempre comprar el paquete más grande pues sale más económico. Pero claro, las razas pequeñas no le hacen bolsas grandes de pienso. Así que... Siempre tenemos ahí ese dilema con los paquetes. Pero bueno, esta vez ha sido buena compra. Así que vamos al siguiente destino. Ikea. Y hay bastante gente, ¿verdad, Jaime Cantero? No hay un sitio libre. Solo porque salía una mujer, pero vamos, hay gente que está esperando. Como toda la familia, coloca las cosas en el maletero, echa el asiento para adelante y tal para poder aparcar. Porque a ti últimamente se te ha parecido mucho la Virgen. Sí, sí, vámonos, tenemos que pasar un día. Donde voy encuentro sitio, pero así. Bueno, y si venimos a Ikea, merienda de Ikea. ¿Qué te has pedido? Te he pedido tortita con caramel y nata. Oh, qué bueno, ¿verdad? ¿Qué es lo que me acabas de decir de la tortita? Están más buenas las tortitas aquí, en España en general, las de aquí del Ikea. Las del Vista. Más buenas que las de Estados Unidos. En Estados Unidos parece que están comiendo, yo qué sé, colchón blanco o una especie ahí de, yo qué sé lo que es. Porque España es diferente. Es diferente. Es diferente. Es diferente. Es diferente. Es diferente. Bueno, chicas, como habéis visto, lo más destacable hoy en Ikea eran las hordas humanas de personitas. hemos llegado a la conclusión, una y las de las hordas humanas. Una y las tres hay probabilidad de lluvia, pero solo el 30%. Y eso que lo dice The Weather Channel, ¿no? Sí. Oye, pero estas nubes dicen algo, ¿eh? Sí. Siguiente parada, Mercadona. Bueno, chicas, acabamos con las compras de hoy. Bueno, todavía queda subirla. Bueno, subirla, pero que ya volvemos a casa, me refiero. Y me habéis comentado que os haga como mi haul de compras de Mercadona. Lo he hecho ya en alguna ocasión, pero bueno, si queréis, hoy lo volvemos a hacer otra vez. Aunque yo creo que hoy, el vlog de hoy va largo. Con tanto shopping. Así que nada, volvemos a casa. Son las 9 y 5 pasadas y ya se nota que anochece súper pronto porque en verano a las 10, 10 y media todavía es de día y ya se empieza a notar que cada vez pues anochece un poquito antes. Y se nota ya también que ha refrescado hoy el ambiente, sobre todo hoy. Se nota bastante, ¿verdad? Se nota ya. Si no es la plasta que ha hecho... El día que llovió no ves si hizo práctico. Eso era una sauna. Eso era horroroso. Eso era una sauna. Así que nada, ahora toca subir los mandaditos. Bueno, chicas, compra semanal y además bastante, bastante grande. Nosotros compramos la leche semidesnatada de Mercadona. Bueno, se vino la desnatada que es la rosa. Esa es la que normalmente compramos. Mayonesa ligereza. Es la única mayonesa que a mí me gusta, ¿vale? piquitos integrales de anitín. Son los que le gustan a Paco. Pan integral. Familiar, porque es lo que desayunamos por la mañana. Los... el pavo a tacos de Mercadona también para hacer el pavo ticamasca a la señora. Gelatina, porque a Paco le... pensamos, no se ha hecho prueba ni nada, pero por la noche cuando come yogur, le sienta mal. Así que hemos pensado que la gelatina pues puede ser un buen sustituto por si tiene... si es intolerante a la lactosa. Lomos de atún para poner en la varoma. Cenas saludables. Longaniza de pavo. Más cositas. Tortillitas de maíz para... para lipear. Desodorante sanes. Este vinito que es novedad en Mercadona, que es un vino blanco, se llama El Pescaíto y tiene muy buena pinta. Alcachofas. Pechuga de pavo bajo bajo en sal. Este vino que es el como el que no puede faltar. Indómito. Muy bueno también. Nata para hacer el Poyotica Masala. Bifidus cremoso cero con edulcorado y bifidus con cereales y fibra. Continuamos. Es que tengo que ir guardando para poder ir sacando si no, no me cabe en la mesa. patatas de estas que tienen como un tamaño más pequeñito para pelarlas y ponerlas también al vapor. Ahora me ha dado por desayunar cereales y estos me encantan. Los que son de arroz y trigo integral sin chocolate ni nada. la caja es un poquito más gruesa porque claro como no tiene nada pues viene un poco más de cereal y la verdad es que no sé me gustan muchísimo. Nectarinas porque en esta casa no puede faltar la fruta. Zumo de arándanos que por cierto truquito el zumo de arándanos con la tónica está increíblemente bueno. espinacas tampoco pueden faltar. Un momento patrocinado por la comida de Tiro y Romeo. Nosotros cuando comemos tomamos té y solemos tomar este que preparamos en casa que son los típicos sobrecitos de mercadona para hacer el té en casa está muy bueno también. Cebolla dulce que hoy he cometido el error de decirle a FM Cantero si coge las cebollas blancas y no las encontraba. Es que había más cebollas blancas digo coja las que coja va a estar mal. No no Cari pero la única que era blanca por fuera era esta. No pero había otras cebollas que también eran blancas. Cristina yo hablo aquí. Café Santa Cristina El mejor tomate del mundo Tomate frito de receta artesana super bueno pero hay que echar muy poquito porque está muy dulce filetes de tintorina buenísimo también al vapor y por supuesto para condimentar champiñones laminados continuamos tomatitos cherries esto a mí no me puede faltar nunca jamás estropajos del bosque verde pizza sin gluten y sin lactosa para que a FM Cantero no le sienta mal huevos de la talla L limones que tampoco pueden faltar pistachos sin sal que no sé tengo muchas ganas de esto así que me lo he contado guacamole para dipear con las tortillitas de maíz queso de untar light que a mí me gusta más el que no es light pero oye hay que cuidar la línea espaguetones para el señor FM Cantero y cervecitas 00 con limón que también tengo me apetece probarlo bueno bueno y en cuanto a limpieza se refiere esta vez voy a probar el shampoo de Garnier yo no soy muy amante de Garnier pero oye es nuevo así que a ver qué tal da fuerza y brillo así que me viene estupendo detergente para la ropa Ariel porque es el mejor o sea es el mejor y aparte es el que mejor huele así que gel de ducha no había probado nunca este de aquamarina y la verdad es que tiene un perfume suavito pero no sé como un poco intenso me mola neutres para con oxígeno activo para la ropa blanca no lo he probado nunca es la primera vez que lo voy a probar el amoníaco con detergente en casa nunca falta esta es recomendación de Feliz de la Vida porque comenté en uno de los blogs que yo planchar no plancho y me dijo que esto facilitaba aún más el no planchado por si había algo así con más complicado con arruguitas y demás le echas un poquito y esto va fetén así que yo oye lo agradezco y lo voy a probar a ver que tal y otra de las novedades que yo no había visto nunca en Mercadona y hace unas semanas lo vi en Ronda y lo compré para Ronda y ahora lo he comprado para aquí para Málaga es un fregasuelo con insecticida y va bien para ir contra las cucarachas las hormigas las arañas las garrapatas los ácaros los piojos y las pulgas y oye teniendo animalitos en casa pues la verdad es que se agradece este tipo de cosas así que a partir de ahora es lo que voy a utilizar para limpiar el suelo porque oye hay animalitos y sobre todo en verano y ah y ahora están entrando hormigas en casa no sé de dónde todavía no he descubierto cuál es el foco pero nunca habían entrado y ahora hay hormigas en el salón así que esto se agradece y la verdad es que no tiene un olor desagradable huele bastante bien huele a limpio al típico fregasuelos que puedes comprar en los chinos que huele a típico fregasuelos pues a eso y nada chicas pues esta ha sido la compra semanal de esta semana valga la redundancia y nada ya hemos repuesto que estábamos bajo mínimos bueno chicas son las once de la noche y estábamos viendo la tele porque hoy apenas hemos cenado como hemos merendado de lo lindo en Ikea pues no teníamos mucha hambre y hemos comido una frutita y un yogur y estaba viendo la tele estábamos viendo la tele abajo y tenía es que tengo los vellitos no sé si lo veréis de punta me ha entrado frío porque es que ha refrescado un montón y y eso y digo pues nos vamos arriba como tenemos ahí la tele pues lo seguimos viendo arriba y por lo menos aquí me tapo y estamos el de camita así que nada llega por fin el fresqui que guay me encanta que guay bueno pues eso que ya aprovecho chicas porque creo que me voy a dormir en breve hoy estoy cansada y me voy a dormir en breve así que nada os mando un beso gigante y nos vemos en el vlog de mañana chao